paso número uno para hacer rellenos de plátano estilo chapín primero vamos a lavar bien los plátanos yo ya los tenía lavados con agua y jabón luego que ya están bien lavados vamos a pasarlos a una olla enteros como pueden ver enteros no le vamos a quitar nada porque es así le quitamos entonces se nos va a salir la masa del plátano muy aguada y queremos que nos salga bien duro luego cuando ya los tenemos en una olla colocados así vamos a ponerle un vaso de agua y los ponemos a hervir y le agregamos dos rajitas de canela los tapamos hasta que hayan reventado que estén bien bien cocidos cuando veas que ya se están abriendo es porque ya están bien cocidos luego se les apaga la llama y los pones a escurrir para que se enfríen ya al estar fríos seguimos con el siguiente procedimiento ya están cocidos los plátanos los puse a enfriar están enteros como les decía para los rellenitos no tienen que estar cocerse abiertos luego se dejan enfriar como están estos para manipularlos muy bien para no quemarlos se conocen con una rajita de canela y un poquito de agua más que todo el vapor estos plátanos son para hacer rellenitos de plátano vamos a machucar los hasta convertirlos en una pasta para luego preparar los rellenitos yo ya tengo acá un sartén listo para poner el aceite a calentar y tengo por acá frijoles fritos para poderlo rellenar voy a hacer de frijoles van a quedar muy deliciosos vamos a poner a calentar el aceite le vamos a echar suficiente para que queden sumergidos yo estoy usando aceite de oliva es el mejor aceite pero usted puede usar el de su preferencia hasta que esté bien caliente luego tengo acá en este en este platito otro poco de aceite para empezar a hacer las bolitas solamente me unto aceite acá para que no me quede pegajoso así de esta manera se hacen las tortitas y le colocamos le colocamos el frijol si es que lo va a hacer de frijol así de esta forma se hacen los rellenitos de plátano bien fácil bien Ya terminé de moldear todos los rellenos, aquí los tengo y para que les queden de esa consistencia tienen que coserlos enteros, luego sacarlos, enfriarlos y escurrirlos y para que les queden de esa forma pueden preparar un poquito de aceite para irse mezclando en las manos mientras los van moldeando, miren que bonitos quedan, rellenitos de plátano con frijol así que buen provecho mis amores, la cocina de Connie es un gusto para mí compartirles esta deliciosa receta de antojitos chapines podemos comerlos con crema o con azúcar de acuerdo a su gusto que Dios les bendiga hasta donde se encuentren, buen provecho